Bueno, pues vamos allá. Yo te voy a enseñar dos formas a la hora de inmovilizar una fila o una columna. Cualquiera de las dos opciones es totalmente operativa, simplemente va en cuestión de gusto. La primera de las opciones sería ir a esta parte superior izquierda y lo que vamos a hacer en los dos casos es bloquear la columna F y la fila 15, ¿vale? Para tener este encabezado y esta parte de la izquierda siempre operativa. Fíjate ahora mismo que el scroll de la derecha y el scroll inferior, tanto el de la derecha está arriba del todo como el inferior está a la izquierda del todo. Vamos allá. En esta parte superior izquierda, si posicionamos el ratón justo donde se unen las filas y las columnas, arrastramos esa barrita que es de un gris un poquito más grueso, nos permite, fíjate ahora que el scroll de abajo ya no nos deja pasar de la columna F, ¿vale? Con lo cual, pues tendríamos todo el listado este de gastos del 50-30-20, que te dejo el vídeo por aquí, que es una manera de ahorrar bastante interesante, y podríamos ir día por día añadiendo los datos de los gastos que generamos. Pero si además solo queremos ver qué hemos gestionado, qué gastos hemos hecho, hasta la parte de la tarjeta, que es la fila número 26, por ejemplo, habíamos hablado del 15, ya me estoy yendo por las ramas. Bloqueamos el 15, y si te fijas ahora mismo, podemos rotar, o sea, avanzar hacia la derecha, no nos deja a partir de la columna F hacia la izquierda, y bajar a partir de la columna 15 hacia abajo, con lo cual siempre vamos a tener este encabezado y no lo vamos a perder de vista. Bien, ahora la segunda opción para inmovilizar fila o columna. Nosotros tenemos ahora bloqueado esto, yo puedo hacer control más Z y desbloquearlo todo, pero voy a permitirme utilizar la ficha ver, ya que vamos a hablar de ella. Entramos en la ficha ver, en la opción de inmovilizar, y yo puedo decirle ninguna fila, me ha desbloqueado la fila 15. Le doy a ver, inmovilizar, y le digo ninguna columna, con lo cual me elimina el bloqueo, esa inmovilización de la columna F. Pues aquí, otra vez, básicamente lo mismo. Nos posicionamos en la columna F, y le decimos ver, inmovilizar, y le decimos hasta la fila, perdón, hasta la columna F. Pinchamos, y nuevamente tendríamos bloqueada la columna F. Inmovilizar, vamos a ponernos aquí, que era la 15, y le decimos ver, inmovilizar, y le decimos hasta la fila actual número 15. Con lo cual, pues volvemos a tener justo, exactamente lo mismo de antes. Cualquiera de las dos opciones es viable, y simplemente depende de que te guste más, o que te guste menos, a la hora de utilizar esta herramienta. Así que, por mi parte, nada más, muchas gracias por ver este video tutorial, y espero verte en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo, chao.